¡Aló, aló, aló! Yo soy Andi Villalobos de Villalobos Fit. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a La Comenta con Andi. El día de hoy les voy a dar mi opinión no requerida. Otra vez. Miren, quiero hablarles sobre cómo no debemos basar toda nuestra identidad en una dieta. Moví el celular, espérenme. Sobre cómo no debemos basar toda nuestra identidad en nuestra manera de comer. Y nos pasa a todos. Tú, ¿qué piensas? Que no tienes una manera de comer. Que no tienes una dieta. Si la tienes, hija. Si la tienes, hijo. A lo mejor depende de tu región, de tu familia, de tu país. Tú que estás en dieta ceto, en dieta vegetariana, en dieta vegana, en dieta low carb, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A veces, cuando nos movemos a algo que nos hace sentir bien, ya sea emocional, psicológica o físicamente, obviamente, nos cae esto de los que ya les hablé de fanatizarnos. ¿Ok? Pero también pasa que basamos toda nuestra identidad. ¿A qué me refiero con eso? Toda nuestra identidad alrededor de esa dieta. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que comenzamos a tener una mentalidad muy tribu, muy de buscar solo a los de nosotros y solo, solo buscar información que esté en acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y, ay, chamacos, es muy fácil hacer eso y encerrarse en una chingada burbujita. ¿Ok? Cuando tú te identifiques tanto con tu dieta, que bases tanto tu persona, tu identidad en esa dieta, vas a dejar de cuestionarla. Y deberías de seguir cuestionándola. Y van a decir, ay, no, qué hueva. Espérenme, espérenme. Ok, ¿a qué me refiero con esto? No, ¿cuántos de nosotros no conocemos? Tal vez, cetogénicos tal vez no vamos a conocer en la vida real porque no está tan propagada ahorita. Pero en internet, ¿cuántos cetogénicos no han conocido? Que es de lo único que pueden hablar. Ay, que hipócrita eres, hija de la chingada. Tú tienes un canal, ya sé, espérenme. Pero estas personas no tienen otro chingado tema. O sea, cetosis, cetosis, citosis. Voy a basar mi vida en cetosis. Voy a basar mis vacaciones en cetosis. Voy a ver con quién me junto por la cetosis. Yo he leído estas cosas. Y van a decir, ¿estás loca? No, sí lo he leído. Sí estoy loca, ¿no? Pero también lo he leído. Me han tocado casos así. ¿Ustedes creen que en mi vida real, acá tras bambalinas, tras esta pantalla, ustedes creen que yo soy Andy la cetogénica? No, es de lo último que hablo. A mí, cuando la gente me pregunta, ¿qué haces? ¿Ustedes creen que yo digo, ay, soy youtuber? No, digo, ah, me dedico a gastar el dinero que hace mi marido. Una, porque se me hace chistoso. Otro, porque me gusta la reacción de la gente. Hay de todas las reacciones. Pero no voy a decir, ah, sí, soy ceto, soy esto, lo otro. Porque hay mucho más. El que yo haga dieta cetogénica y haga ayuno, en realidad no influye en mi sentido del humor, en mis valores, en lo que pienso. En mis valores, tal vez, influye un poco en cuanto que me he dado cuenta que la industria, la industria médica, la industria alimenticia, se basa ahorita en sacar la mayor cantidad de dinero posible. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Ya he hablado de eso en otros videos. Que, por cierto, uno de ellos está demonetizado. Ok. Ahora, pero no soy Andy la cetogénica, ni siquiera con mi familia. Saben que como distinto. Pero es como que, ah, sí. Está loca, siempre ha estado loca, todo bien. ¿Sí me explico? Ah, no, ando gritando a los cuatro vientos. ¿Y cuántos de ustedes han hecho eso? Y es lo mismo con otras cosas, no más que más intenso. Y van a decir, ay, Andy, le vas a empezar a echar a los veganos. No más voy a hacer este punto. El veganismo ahorita ya se está haciendo como una religión. Es más, encontré una noticia esta semana que decía que un hombre está presionando al gobierno allá en su país para promulgar leyes que respeten su veganismo como si fuera una religión. No, les estoy inventando esta madre. Ok. Y ahí fue como yo dije, espérame, 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 cabrones, espérame. Si, si, si hacemos eso, yo estoy de acuerdo, no debemos discriminar a los demás por como coman. Por supuesto que no. Pero si haces eso con una dieta, con una manera de comer, tendrías que hacer eso con todas. Y no creo que sea necesario meter leyes para eso. De verdad, no lo pienso. Vamos a meter leyes, sí, pero vamos a meter leyes para que haya una agricultura ética, una ganadería ética. Una ganadería que no ponga a los pinches animales todos juntos sufriendo, comiéndose las colas y las orejas de los otros. Y todos psicópatas. No. Algo como, es que yo soy de Sonora, a lo mejor yo lo veo distinto. Pero la, 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 una ganadería sustentable. Una ganadería donde hagamos el menor daño posible, la mayor salud posible para el animal y demos trabajos. Y se, se vuelva a reactivar los pequeños. Ya me estoy yendo por otra parte. Oigan, eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Déjeme, me regreso. Ya me fui por otro lado. Pero, a lo que voy, es que no podemos basar toda nuestra identidad en una dieta. Y eso también le pasa mucho a los veganos. Ok. No estoy diciendo vegetarianos. He conocido muchos vegetarianos que es como que, ah, sí, aquí soy vegetariano. Ah, sobre todo los de, ah, países como India y todo eso. Pero, he conocido veganos que es como que, sí, soy vegano. Y no uso esto, no uso lo otro. Horribles tus zapatos de piel. Sabes cómo se hace acá y allá. Y bla, 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 bla. Y espero que te mueras. Y eres una desgraciada. Y todo te lo dicen por el celular, ¿no? El celular que construyó alguien que trabaja 120 horas a la semana por muy poquito dinero. Y luego tienen que tapar las ventanas, las ventanas de ese edificio porque se tiran los empleados. Shh. No vamos a hablar más de eso. Lo que quiero decirte es que cuando haces eso, cuando te obsesionas con tu dieta y empiezas a formar tus amistades, tus relaciones, tu vida social y todo ese rollo acorde a la dieta, te fanatizas, no cuestionas. Y si por X o Y al tiempo, claramente debes de cambiarte de dieta. Sigues amachado, ¿no? Sigues montado en tu macho y no quieres cuestionar y no quieres cuestionar tu dieta porque para ti ya es dogma. Ay, güey. La Andy sabe palabrotas. No, la tuve que averiguar esa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Es cuando la gente claramente se está haciendo daño, pero se engueva. Y aquí me voy a quedar. Yo lo he visto en ayuno. Me ha tocado mucho verlo. Claramente se están haciendo daño con tanto xingao ayuno cuando no hay necesidad, pero mira, montados en su macho y no lo sacas de ahí. Y todo así de que, ay, Dios mío. Y no, oigan, todo deberíamos de cuestionar. Ustedes que están en dieta seto, yo que estoy en dieta seto y ayuno, la cuestiono. Y no me encierro en esta burbujita donde, ay, todos me dan la razón. No, tengo que leer todo. Tengo que leer los neutros, los detractores, los que le echan flores. Todo, todo, para mantener un saludable cuestionamiento, ¿ok? Ahora, por supuesto que ustedes me pueden acusar de hipocresía. ¿Por qué? Porque tengo un canal con doscientos y pico de videos donde en la mayoría hablo de dieta cetogénica, hablo de cetosis, tengo un grupo de ayuno en Facebook y creo que es todo, ¿ok? Sí, ustedes me pueden decir, ay, sí, y tú estás basando toda tu identidad en eso, ¿no? No, pérenme. Yo, ese es como un diez por ciento del desmadre, ¿ok? Que hay acá. Acá, acá, existe todo un mundo, todo un mundo, donde la dieta cetogénica en realidad es así de mi vida. Porque así quiero que sea. Y el ayuno también. No puedo cambiar, basar, modificar toda mi vida, no más por algo tan... ¿Cuál es la palabra que quiero utilizar? Como una dieta. Algo que pueda cambiar de la noche a la mañana. Porque imagínate, imagínate que tú... Voy a poner los dos ejemplos, cetogénicos y veganos. Pones tan arriba tu dieta, la haces tan divina, tan... Si me explico cómo. Tan iluminada por Dios a esa madre. Que cuando la vida de vueltas, que da un chingo de vueltas, Por X o Y te tienes que salir, vas a sentir tanta culpa. Y te vas a poner tan mal. Cuando no debería de ser así la cosa. Hay que adaptarse. Hay que ser... Como chingados dijo Bruce Lee, como el agua. Ya. Así. Hay que adaptarse. Ok. A la situación. Entonces, yo sé que esta parece repetición de mis últimos dos videos. No... Del video donde tenía el suéter ese bien bonito. Pero... Esto es un poquito diferente. En cuanto a que... No nomás hay que hablar del fanatismo. Hay que hablar de este fenómeno donde basas toda tu identidad alrededor de algo como una dieta. Ok. Y yo sé que aquí me van a alegar que los veganos son distintos. Porque lo hacen desde un punto de vista moral, ético y todo eso. Yo sé. Yo sé. Ok. Muchos lo hacen desde ese punto de vista. Pero igual es una dieta. Porque tú puedes luchar por los derechos. No. No voy a decir derechos. Por el buen trato de los animales. Y de la agricultura. Oigan. Porque eso es algo de lo que mucha gente no habla. Hay muchos veganos que dicen. Todos vamos a hacernos veganos. Pero no hablan de lo que es la agricultura a escala industrial. Y cómo se joden al planeta. Cómo violan por completo el suelo. Y cómo se chingan a tanto agricultor pequeño. Pero ya ese es otro tema. También me fui por otro lado que ni al caso. Digan. Sorry. Sorry. Traigo muchas ganas de hablar aparentemente. Entonces. Por eso les digo que hay que cuestionar. Hay que cuestionar todo. Pero bueno. Eso es todo. Ustedes díganme si alguna vez se obsesionaron de esa manera. Donde empezaron a basar su identidad en su dieta. Qué fue lo que hicieron. Qué fue lo que cambiaron. Para que pudiera adaptarse su vida a la dieta. Y no al chingado revés como debería de ser. Platíquenmelo. Ok. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Y nos vemos. Bye. Bye.